En nombre del Presidente de la República de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega, de la compañera Rosario Murillo, de las autoridades y personal del Ministerio de Educación, del Tecnológico Nacional y de la comunidad universitaria representada por el Consejo Nacional de Universidades, queremos saludarles a todos y todas e instarles a que asumamos con interés y alegría este nuevo reto para el año 2017, donde cada uno seremos motores para estudiar, trabajar, emprender y prosperar para el beneficio de las personas, la familia y la comunidad y hacer de este Nicaragua una Nicaragua cada vez mejor para todos y todas en esta generación y poder también generar una Nicaragua mejor para las futuras generaciones. Con el liderazgo y la visión del Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República, la compañera Rosario Murillo y con la participación activa del Ministerio de Educación, el Tecnológico Nacional, el Consejo Nacional de Universidad y diferentes actores y sectores de la sociedad, vamos a hacer una transformación radical en la visión de la educación. Queremos que cada niño, cada niña, cada adolescente, cada joven, cada adulto, sea una persona que crea, que innove, una persona emprendedora desde su propia realidad. Una persona que aprenda a ver oportunidades donde otros pudieran no verlas. Una persona que realmente tenga una visión de emprendedurismo social y emprendimiento económico. Y que realmente cualquier recurso o apoyo financiero, técnico o humano que llegue desde fuera, no sea para sustituir la visión, la creatividad y el emprendimiento de cada una y promover realmente un desarrollo que tenga identidad propia de persona, familia, comunidad y país. Y que realmente pueda tener un verdadero sentido de sostenibilidad con diversidad y con interculturalidad. Para eso, lógicamente, tenemos que trabajar por una parte con todo el sistema educativo, con los maestros y maestras que promuevan esa visión de creatividad, de innovación, de emprendimiento en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Desde los padres de familia, desde los actores sociales y económicos de cada territorio a nivel nacional y, por supuesto, también poder tener el apoyo de especialistas, de expertos y de instituciones que en el mundo ya han venido promoviendo el emprendimiento, la innovación y la creatividad por muchos años. Realmente consideramos que con esto vamos a lograr un cambio cultural, que son los cambios más difíciles para poder transformar una sociedad. Porque Nicaragua tiene gente talentosa, tiene gente comprometida, pero hay que introducir una nueva visión del sistema educativo, pero también del sector privado, del sector público, de las comunidades y para ello, lógicamente, estamos trabajando a toda capacidad. Un equipo amplio del Ministerio de Educación, del Tecnológico Nacional, de las universidades, con la conducción, como ya lo indicaba el propio presidente, la compañera Rosario y una comisión central de educación, preparando los aspectos curriculares, preparando los materiales que van a tener los profesores y los maestros, los estudiantes de todos los niveles, segmentando todo el sistema educativo en una lógica pedagógica didáctica, donde vamos a potenciar también las tecnologías de información y comunicación, donde no solamente vamos a promover la creatividad, innovación y emprendimiento en el aula, sino también en ferias, en competencias, en una diversidad de actividades donde realmente genere una educación con alegría, una educación con motivación, una educación para la emancipación y para la transformación. Y eso, entre otras cosas, tiene que ser clarísimamente con creatividad, innovación, emprendimiento social, económico, humano y que realmente será el factor fundamental para que el Plan Nacional de Desarrollo Humano, en esta nueva etapa, pueda tener un verdadero impulso transformador para Nicaragua.